y ahora chicos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos y venga es hora de cambiar a dejar el levanta a un lado es hora de cambiar de equipo chicos y venga usted ya comentaron que equipo querían que me fuera y venga chicos ya estoy preparado para irme a sudamérica con el boca junior chicos venga aquí estamos preparados ya estamos por aceptar la ofertita dice ya super liga argentina no ha comenzado nada tengo 30 menos para gastar competiciones super liga argentina en la copa argentina chicos venga mejor jugador venga vamos a estar chicos y venga dice no reciban más de 36 dólares en la superliga argentina llegar menos a la final de la copa o sea ya llegando me piden que llegue llegue a la copa y no pierdan más de seis partidos en la superliga argentina pues aquí me dicen de que de que aquí tengo ganar porque tengo ganar chicos venga hay que renovar todos los contratos porque sinceramente o sea sinceramente no conozco a nadie no sea nomás conozco a unos que juegan en la liga mexicana como izquierdos o marcón en carlitos tevez y ya chicos porque o sea no no sigo no soy tan fan de seguir mucho a la a la liga argentina chicos pero venga yo voy a renovar a todos chicos no pasa nada este yo no renovo a todos y si ustedes quieren que compre un jugador de camina caja de comentarios a un jugador de su de su agrado o sea tengo 30 millones tampoco no creo que no creo que me piden de que comprate un mes y porque pues obviamente no lo voy a comprar pero venga que este carrito tevez tevez cuesta 71 millones o sea poder por sacar 70 millones y comprarme un buen equipo por venga de carrito te va a ser titular sí o sí chicos venga con la ligación de 433 no pasa nada frente no vamos a ser debes que estirar los los penales chicos venga eduardo tevez las faltas también que las tira tv chicos porque dice león son en ese medio en los nuestros con los defensores chicos venga capitán que sea que sea tevez también chicos a tevez y que sea marcone es de los córneres nada más porque lo conozco si no no chicos si lo voy a dejar en la chica no se jugar el primer partido simulando este si aquí me ponen de que contra tus contratos venga primera oferta por ávila el parma ha hecho una oferta por 31 millones chicos por ávila que cuesta 22 vamos a aceptar rosa porque son 31 millones son muy buenos o sea se me fue se me fue pero pero venga vamos a comprar un delantero ya que estamos aquí a comprar un delantero que cuesta 30 millones chicos a ver un delantero que cuesta 30 millones para que cuesta 28 este teyo eduardo del tottenham dime dónde carajos harry kane no harry kane no o sea como vamos a comprar buen día chicos por 31 millones venga chicos volvemos a buen día por 31 millones chicos o sea la oferta no salió muy bien pero vamos a meterlo por aquí por zarate y ahora sí chicos vamos a jugar nuestro primer repartido amistoso que sea contra llenoa venga simulando el partido y perdemos 4 a 0 chicos en nuestro debut con el boca junior muy malísimo chicos y la final será contra la juventus que obviamente creo que la vamos a perder pero venga verdad perdemos 2-0 creo que el equipo manda bien pero pues bueno chicos a ver ya se viene el debut chicos ahora sí nada más vengan venga 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 chicos venga psg ha hecho una oferta de 71 millones por carlos tevez chicos yo de su valor lo que estaba diciendo chicos y me dio una oferta muy buena por carlos tevez puedo comprar un equipo bien hecho para 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 defender o campeonar en argentina vamos a negociar a ver si ya que no se niega el psg a pagar más venga eso se ofrecia a pagar más el psg lo vendería sin duda de lo vendería chicos porque es mucho dinero venga vamos a debutar venga aquí otra oferta por real sociedad ha hecho una oferta de 18 millones por samliano que luego se me ofrece los dios de su valor no chicos venga vamos a aceptar no porque es defensa sinceramente no lo conozco pero venga así como un defensa también una defensa central chicos que cuesta que 18 millones lo que me costó no o sea lo que yo que baili lo que való venga con un martín o no chicos vamos a comprar un santón por 18 millones chicos venga david santón ha fichado por el boca júnior porque aquí todos quieren jugar chicas aquí todos en todos en boca quieren jugar venga vamos a meter a santón de titular sí o sí chicos porque o sea porque es el mejor no es el mejor defensa con valoración no chicos pero venga boca júnior de sus talleres jornal número uno de la super liga argentina chicos este vamos a jugar vamos a jugar un segundo en casa chicos no está en casa debut en la liga pasadas es más que no estar un poquito para acomodarnos pero ya para ganar los partidos chicos venga todos preparados buen día larga larga usando a sabio larga larga usando a sal mejor salvio para buen día buen día a pegar el buen día de boca júnior venga primer disparo en todo el partido y es gol de nosotros vamos es que chicos es que aquí tenemos que debutar con victoria chicos venga venga que 20 o la verdad que 20 o colocada de buen día espectacular se me hace que con él vamos a probar de larga distancia porque vendía donde la coloca humana esquinita imposible para la arquero vamos no soldado entre dos pasa para buen día y sigue buen día buen día vendía segundo buen día el segundo tapó la arquero ahora sí buen día sigue buen día buen día leti ojo salvo el recupero el balón salió está jugando está jugando bien salió 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 segundo poste no puede ser chicos en todos los todos los capítulos en que pegar el poste en realidad toca para marcone y ahora si bien excluce sur marcone viene marcone subcampeón de la liga mexicana marcona manda el centro remate de la mate del apache carlito steve chicos venga así es buena asistencia de marcone chicos por eso quiero acabando los cornes él pero los roles se cambian no sé por qué pero te ves aquí aprovechando como se levanta te ves y como marca el segundo vámonos herrera la baja te ves te ves si señor salió salió para buen día de buen día puede debutar con doble de buen día puede durar todo de buen doble de ti no de boca jr venga chicos nuestro fichaje debuta en la liga ya no está doble de chicos y sinceramente creo que me triplete viene de europa chicos porque buen día viene de error suite y salve vener de mafica y te ves viene de europa con una gran carrera o sea mi ataque no me preocupa sé por qué carajo estás aquí fabia solado manda te ves te ves te ves te ves está por arquero murillo y finaliza el primer partido de boca junior en la superliga con victoria del humilde misa chicos de 3 a 0 muy bien partido sin duda muy bien fallamos mucho pero muy bien partido venga nada lesionados muy bien venga vamos a cambiar aquí van a ver capitán va a ser te ves cobrador oficial te ves de faltas te ves de córner va a ser marcones chicos aquí están viendo chicos que los dos moviendo venga siguiente partido hacer contra la lanús que sinceramente no sé en qué lugar vaya venga chicos lanús va noveno vamos a simular del conto son 18 del noveno para abajo chicos de la mitad no está la mitad y lanús está la mitad chicos entonces se va a simular porque noveno oferta no puede ser chicos no puede ser no 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 22 millones el psg venera con 92 millones por carlos teves 92 millones chicos no puedo creerlo no chicos es que tengo que aceptar 92 millones por carlos teves no puede ser chicos no puede ser no chico vamos a aceptar chicos vendemos a carlos teves por 92 millones chicos pero venga vamos a comprar un fichaje de 100 millones nada así no me pase chicos de 100 si me pase chicos vamos a comprar uno de 70 70 y venga a ver vamos a ofrecer a ver si me sale más aquí le guantos vamos a ofrecer 80 millones por le guantos y chicos a ver a ves y cuela 80 millones por le guantos y venga el bayern munich ha regresado porque cuesta 136 millones no creo que si me pase por por o no falcao cuesta 93 chicos no siento que va a ser mucho por falcao vamos a fichar un inmóvil chicos por 61 millones a ver si cuela chicos 61 millones por inmóvil venga también han aceptado porque es un juego importante si contigo lukaku por 55 lukaku a ver si acepta el inter bien ha hecho su oferta por 90 millones dicen que van a aceptar venga mano no venga no vamos a petar 80 vamos a ofrecer 60 y con 65 van a aceptar chicos ya van a ver que con 65 millones van a aceptar el inter de milán en la 65 por lukaku así se van a regresar nuevamente por a momenti chicos a que me están pidiendo llamadas pero venga a ver vamos a fichar un aquí desde aquí no tienen que pasar chicos un delantero porque ofrecer 65 millones por yo félix no 70 70 millones no pasa nada chicos a lo que costó tevez lo vamos a comprar a yo félix un jovencito no más jovencito el madrid ha aceptado todos todos nos rechazan porque nada más somos boca juniors venga divala está un poquito carito divala vinicius vinicius nos puede ayudar chicos vinicius 42 por vinicius chicos por 67 vamos a comprar vinicius 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 titular venga contra la luz boca versus la luz simulando empate a uno y vinicius anotó gol chicos muy bien o sea y vinicius anotó gol espectacular espectacular chicos venga muy bien deberíamos de convertir al medio de campista chicos venga contra rosario en qué lugar va rosario chicos rosario va último chicos venga se va a simular venga oferta por sonando de 3 millones que cuesta 2 millones chicos se me están ofreciendo un millón más de su valor este vamos a comprar vamos a vender que también vamos a vender no pasa nada vamos a comprar un medio campista de 75 de medio no pasa vamos a comprar rode no sé quién sea chicos vamos a comprar por 20 nada mucho mucho que comprar chicos que va a comprar uno de menos que cuesta menos 25 mil millones chicos por ahí porque no no gastar mucho chicos un castellino otro de gran madrid 22 o sea de gran madrid aquí lo estoy haciendo menso venga 22 millones por casemero venga y no me he dado cuenta que tengo uno de 57 de media aquí contra el último lugar le ganamos vamos le ganamos 2-0 con gol de buen día y de sané venga chicos ahora vamos líderes de la superliga vamos venga chicos y siguiente contra el unión el unión en qué lugar va el mensaje de el mercado de fichaje está cerrado el fichaje más caro es buen día porque no aparece de tevez por el psg de chicos porque aquí no aparece de boca el psg o sea aquí tienen miedo de decir cuando nos costó vea cuando lo vendimos y sienten de rimana contra el unión que va por ese chico se va a simular venga 20 como de buen día y marconi vamos vamos bien chicos vamos bien directos de la superliga vamos súper bien la verdad vamos súper bien equipo de mes buen día y vinicius y marcón tres jugadores ganadores mes boca júnior espectacular siente arribar contra el new bus que dice debutó messi simulando y ganamos unos jugos de salvio vamos volando en esta liga chicos vamos volando venga espectacular siente arribar contra el tucumán que va a 13 chicos 13 y venga chicos se simulan lo ganamos 41 happy de vinicio júnior otro de izquierdos o sea en esta liga estamos volando estamos en primer lugar ya por cuatro puntos despejados venga vinicius lesionado villa ha sido suspendido dos partidos se siente arribar contra el gol el gol de cruz venga vinicius y este también y venga chico buen día venga gol gol cruz versus boca júnior partido número 7 ya de la liga superliga argentina chicos venga vamos a jugar el último partido del capítulo venga vamos a estar preparados vamos bufari zárate zárate da de media vuelta que pase disparo uy que tajadón y viene gailerrari álvarez burgoa ojo toca para más un gol de la unión bueno gol de de cruz vamos a decir gol de cruz chicos creo que primer partido que estoy jugando y empezamos perdiendo con el boca venga la verdad bien gol o sea se quedó solo o sea bien gol y donde me la coloca que hacia el ángulo muy bien gol empatar que ha rápido buen día salvo salvo con espacio gol corner reynoso reynoso sigue y reynoso para zarate otro córner el portero atacando todas venga marcones venga marcones manda el centro remate gol de casemiro casemiro ex real madrid chicos venga empatamos el partido asistencia de marcones vamos y casemiro marca el empate que obviamente si entró chicos obviamente si entró el balón ya vamos a ver ahí podemos que ver claramente que si entró chicos vamos a ver ahí claramente que si entró chicos venga izquierdo sale izquierdo sale sale para zarate y ven el segundo salete solo 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 salate solo 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 gol remontó bocas junior chicos remontó bocas junior recuperó izquierdos izquierdos para zarate y venga zarate se fue solito y ya marca el segundo chicos venga remontada burba andrada del árbitro venga chicos finaliza el segundo partido venga chicos jugando el partido casi miró ganamos muy bien chicos venga seguimos invictos en la liga buen día lesionado de dos o cuatro semanas chicos siguiente rival sería contra el argentino juniors en el chico así que juega vinicius no puede ser venga boca versus argentinos juniors chicos a ver qué tal y venga perdimos chicos venga perdimos por estar hablando perdimos y de rival contra quien venga primer capítulo de bocas juniors y ya bien no ya no bien ya no llega una oferta del arrend del ander arch el juego disponible villa venga vamos a rechazar chicos pero venga ya primer primer equipo que nos llega una oferta chicos en la siguiente rival contra el colon aunque no me llevan colon en qué lugar va el colon club del mes afición del mes pero colon en qué lugar va colon en qué lugar va venga goloma séptimo chicos se va a jugar pero creo que va se va a jugar para el siguiente capítulo chicos y venga chicos este boca vamos primero vamos en primer lugar con 19 puntos sandores no va segundo con 18 tercero va el riverpeer con 15 chicos y venga este disco es del torneo max melano romero lleva 7 goles ojo colo colo ojo que nos quedamos a colón que va a quedar un colador con 6 goles chicos y en aparece ahí marcone con sus cuatro asistencias chicos muy bien o sea vamos muy bien venga copa argentina es el calendario chicos el calendario ya se va a acabar o sea muy larga argentina es muy rápida chicos pero pues bueno chicos ya saben chicos el uso este vio muy bien deja su like y si queremos un capítulo más rápido más seguido si veo mucho like sube el capítulo más rápido y nada más que decir gracias por ver todo el vídeo de hoy nos vemos hasta la próxima chao